Evangelización Activa y RadiomundoCatólico.org te invitan a vivir el Santo Evangelio del día de hoy. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras Él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba Él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían, es un fantasma, y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida, tranquilícense y no teman, soy yo. No, entonces le dijo Pedro, Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó, ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó, sálvame, Señor. Señor, inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús, diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Palabra del Señor A continuación, la reflexión del Padre Ernesto María Caro sobre el Santo Evangelio del día de hoy en la voz de Salvador Jiménez Lozano. La verdadera fe se prueba desafiando el mar, confiando ciegamente en el poder, el amor y la misericordia de Dios Padre. La verdadera fe es la que nos hace permanecer de pie en medio del mar cuando las olas y el viento se embravecen, cuando se pierde la salud, los negocios se tambalean, la fama y el honor se deterioran y se pone en juego todo lo que tenemos. El Evangelio de hoy nos hace ver lo que significa creer que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios. Pedro desafía el mar y el viento. Se dispone a hacer lo que parecería imposible para un hombre, pero confiado en la palabra de Jesús que le ha dicho, ven, se lanza a la aventura de la fe. La prueba es fuerte y la fe se debilita. Sin embargo, Jesús está cerca de él y jamás permitirá que su intento fracase. Permite que el amor de Dios llene hoy tu vida. Ábrele tu corazón. Evangelización Activa y RadiomundoCatólico.com ha tenido el gusto de ofrecerte el Santo Evangelio del día de hoy. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!